Nos rendimos a Ti, nos rendimos para Tus propósitos Aquí estamos Señor, aquí estamos Señor Heme aquí Señor, envíame, si te puedo servir, aquí estoy En Tus manos Señor, como el barrio soy Para que me hagas a Tu imagen, tómame Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Si mi vida te sirve, la entrego a Ti Hoy me rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Oh, yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Quiero adorarte y servirte Quiero adorarte y obedecerte Quiero adorarte y someterme a ti Señor Andar en tus caminos y hacer tu voluntad No la mía sino la tuya Yo quiero caminar en tus caminos Y hacer lo que tú quieres Te rindo mi voluntad Quiero ser un adorado En espíritu y en verdad Que te obedezca Que te obedezca Tú dijiste Mejor es la obediencia Que los muchos sacrificios Tú dijiste Corazón humilde Corazón entregado Es agradable Es agradable a ti Señor Yo quiero ser un adorado Que te adore en espíritu Y en verdad Yo rindo a ti Señor Todos mis planes Todos mis planes Todos mis proyectos Todo lo que soy Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad En mi vida Señor Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Espíritu Santo Espíritu Santo Condúcenos Señor Indúcenos Señor Sedúcenos Sedúcenos Sé más fuerte tú que yo Señor Enséñame tus caminos Enséñame a caminar En la senda de justicia Espíritu Santo En el cielo Amor Amor En el cielo Gracias.